Bueno, muchas gracias. Bien, bien, mejor. Recuperándome. No sé si el aire acondicionado me ayuda mucho. Claro, es verdad. De a poquito. Se lo acomodamos. Sí. Y traemos noticias del cine. El cine argentino, además, y del bueno del que se viene. Esto pasó hace un ratito, nada más. Estuvimos con Oscar Martínez, que está filmando una película bajo las direcciones, bajo las órdenes de un director español. Título curioso, que alude a una comedia negra. Ellos lo van a contar. Se llama Yo, mi mujer y mi mujer muerta. De qué se trata y cómo viene la filmación, lo cuentan ellos. Oscar, nos toca una comedia esta vez. Bueno, una comedia, sí. Tiene rasgos de comedia negra. Y tiene también momentos de dramatismo y de emoción. ¿Qué es lo que te sedujo de esta propuesta? Todo el guión. En primer lugar, lo leí hace más de un año. Es un guión muy original, muy inteligentemente escrito. Con una idea brillante, para mi gusto. La travesía, digamos, el recorrido que hace el personaje. Me parece que es muy atrayente. Y muy humano, además. ¿Es un personaje felizmente casado, no? ¿En principio? Es un personaje... Bueno, la película empieza con el entierro de su mujer. Claro. Tiene un matrimonio de 40 años. Un hombre muy seguro de cinismo, de la vida que ha llevado a cabo. Muy instalado en su éxito profesional. Es arquitecto, profesor de la UBA. En el medio de todo eso, bueno, se dan situaciones muy ricas para actuar. Muy divertidas. Yo creo que... Y Santi es un director con muchas ideas. Santi, ¿cómo viene el rodaje de esta película? Muy bien, muy bien. Estamos terminando y creo que estamos haciendo una peli que merece la pena. ¿La historia es tuya? Sí. ¿De dónde nació? Pues... No lo sé. No sé. La verdad que no sé de dónde salen las ideas. No sé. Yo voy apuntando cosas y de pronto una va creciendo, creciendo, hasta que se convierte en un guión. ¿Te identificas un poco con el humor argentino, con la forma que tenemos de expresar nuestro humor? ¿O sentís que hay coincidencia con los españoles? Es que es muy parecido, sobre todo, bueno, la parte del sur donde yo soy andaluz. Y esa parte se parece muchísimo. La gente tiene ese mismo... Sí, el mismo humor, el mismo... No sé, somos gente abierta aquí, la gente muy diversa, ¿no? Sí, sí, nos parecemos más de lo que creemos. ¿Cuándo nos vamos a ver? Yo la terminaré para otoño. Para nuestra primavera, por ahí. Ah, claro. No me acuerdo, que estoy en otro hemisferio. Sí, sí, sí. Y luego somos diferentes, ¿viste? Sí, verdad. Para vuestra primavera, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahí está, ¿eh? Todo listo. Muchas ganas de verla. Esta comedia que se filmó, también parte de allá en España, y parte, por supuesto, acá en Argentina. Según dicen, según dicen, en España por lo menos se va a estrenar para septiembre, octubre. Ojalá más o menos para esa misma fecha tengamos la oportunidad de verla en nuestro país.